¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a hacer el análisis y la previa de la Alianza Lima Sporting Cristal partido que se juega por la fecha 6, si es que no me equivoco, de la Liga 1 partido muy importante la verdad para Sporting Cristal porque podría decantarse nuevamente o bueno, afirmar aún más todo su poderío, ¿no? ganándole ya a la U y en lo que le tocaría a Alianza Lima y bueno, antes de comenzar con el video, decirte que te suscribas al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos que suba porque si no lo haces, no te voy a avisar porque funciona fatal así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita y bueno, amigos del canal Diego de la Rosa, bienvenidos a un nuevo video en este, como les venía diciendo, vamos a hacer el análisis y la previa del Sporting Cristal contra Alianza Lima un cristal que viene de hacer un buen partido, podría decirse contra Racing es cierto que el resultado fue malo, pero ahí voy a hablar un poco y a tallar más adelante, vamos a analizarlo un poco más pero que viene de dar un buen papel ahí en Argentina y Alianza Lima que sigue sin despegar a ver, le ganó a Deportivo Municipal, empató con Vallejo, empató con Huancayo y pues empata con Cusco entonces pues solo tiene una victoria y tres empates no es que digamos los mejores resultados de Alianza Lima, ¿no? y encima ahora viene contra Cristal que tiene en Cristal pues cuatro goleadas encima o sea, ha goleado a Deportivo Municipal, ha goleado a Bien Nacional ha goleado pues a ya no sé cuántos equipos, ¿no? peruanos y además que no ha perdido ningún partido y solo ha recibido un gol si es que no me equivoco en todo el campeonato entonces pues un equipo, unos equipos muy diferentes, ¿no? porque al final se supone que son los dos grandes pero uno está demostrando y tiene números de grande y el otro pues la está sufriendo y bueno, para empezar, como es costumbre vamos a chequear la formación de Alianza de Sporting Cristal con la que salió contra Racing y la verdad es que cambió el formato de juego siempre salía con un 4-3-3 yo lo dije en la previa de ese partido si salía con un 4-3-3 no iban a competir o sea, Racing que te juega con cuatro o cinco mediocampistas tú no puedes salir con tres, o sea, te van a dominar completamente entonces parece que me hizo caso y cambió el formato a un 4-2-3-1 con, si no me equivoco, era Tabara y Calcaterra como los pivotes luego tenía por delante a Christopher González por la izquierda Corozo, la derecha Ávila y de punta pues Marcos Riquelme y de centrales pues González, Merlo lo viola por la izquierda, Madrid por la derecha y de arquero estaba Duarte, pero ahora va a estar Solís entonces es una plantilla bastante buena yo creo que va a volver en la Liga 1 al 4-3-3 porque el Ensa Lima te juega con un 4-3-3 así que no creo que sea muy necesario tener tanto mediocampista, ¿no? porque al final no te domina el juego lo único que tiene el Ensa Lima es Farfán que te resuelve uno que otro partido pero no está lo han sancionado entonces pues tienes como que un peso menos en realidad y si quieren que diga un poco de la sanción a mí me parece que está bien o sea, si se le ha... a comparación de otros... de otros hechos que han pasado en la Liga 1 no de otros incumplimientos indisciplinarios pues parece fuerte pero para mí la de Farfán está bien y las otras fueron muy débiles en realidad para mí un jugador que sea indisciplinado tiene que ser muy sancionado porque al final es el club los hinchas y todo literalmente la cara del club, ¿no? entonces pues hay que tener bastante respeto y cuidado con eso y bueno, ahora si vemos la formación de Alianza Lima con la que jugó contra UCB pues tenemos a Riva de Neira que para mí sigue siendo un poco no sé, inseguro, ¿no? en el arco con los pies y todo a la cerda y a Portales como centrales a Lagos por la izquierda que marcó un gol Klubber Aguilar por la derecha Oswaldo Valenzuela Yosemiro Bayón como pivotes Wilmer Aguilar por la izquierda Pablo Míguez de 8, podría decirse Árales Rodríguez por la derecha y Hernán Marcos de 9 punta también que marcó un gol en este partido y la verdad, Marcos que está siendo el referente de Alianza Lima la verdad, está marcando los goles no falla, eso está muy bien y Lagos y Klubber Aguilar que para mí están sosteniendo también el equipo junto con Farfán cuando entra aunque es cierto que estos dos últimos partidos que ha jugado, pues ha fallado en cada partido una muy clara que pudo haberle dado la victoria Alianza Lima pero bueno, en sí yo lo decía Alianza Lima me parece un equipo que aún no está consolidado no está jugando bien y muchos decían dales tiempo, espéralos pero ya vamos 5 fechas 5 fechas Alianza Lima ya va jugando 5 partidos y aún no logra engancharse entonces yo no sé cuándo quieran esperar un equipo o sea a un jugador se le tiene que esperar sí, tiene que ponerse al día entrenar, todo sus dos semanas ponte, ¿no? estuvo entrenando ya siendo bueno dos semanas si es que no ha entrenado nada ya antes y que tenga un poco de continuidad en los partidos un partido, dos al tercero ya puede estar más o menos bien pero ya van 5 y no enganchan o sea Barco ya enganchó mete los goles pero Farfán no es ni titular en un solo partido encima incumple incumple las reglas disciplinarias y luego pues todo el equipo que ya jugando 5 partidos no logra consolidarse o sea es bastante interesante o sea interesante para mal en realidad quiero decir porque el ESA Lima sin un equipo grande con grandes jugadores pues deberían ya verse consoleado, ¿no? ahí hay un problema y el que no lo quiera ver pues ya que te puedo decir yo hermano o sea ahí hay un problema y es cierto y bueno ahora si hablamos en cuanto a cómo se va a desarrollar el partido pues yo creo la verdad que el dominio va a ser de Cristal o sea estoy viendo aquí y parece que el ESA Lima cambió el plantel pues para el partido contra UCB que fue un 4-2-3-1 y en un 4-3-3-3 así que puede que salga así contra Cristal viendo que es un rival fuerte duro que te maneja el balón así que pues no cambia no cambiaría no me haría rara idea de que Mosquera también cambie el plantel o sea yo ponía al inicio del video un 4-3-3 pero parece que también puede ser 2-4-2-3-1 entonces parece que va a ser un juego de mucho control los equipos van a querer detener el balón van a bueno no van a querer arriesgar tanto porque recordemos que te hacen transiciones buenas los de la ESA Lima y con Hernán Marcos ahí adelante pues no te fallan como creo que va a ser el partido posesión de Cristal o sea no creo que Alianza le logre quitar el balón a Cristal a pesar de que tenga una columna vertebral muy buena como es la Cerda Míguez y Barcos yo creo que con eso pues no es suficiente creo que Cristal tiene mucho más cubierta las posiciones tiene a Tabara Calcaterra González Merdo Alejandro González ahí en la defensa Ávila Lora Loyola bueno sale Madrid porque no sé qué pasa con Lora que no lo están haciendo jugar pero yo creo que debería entrar Lora y Corozo Corozo también porque está está rindiendo mal Corozo está rindiendo muy mal así que yo creo que Hober debería entrar sé que en el partido contra Racing tampoco es que lo haya hecho excelente pero Corozo lo hizo mal entonces yo creo que ya es momento de darle un poquito a la banca habiendo dicho esto como en las posiciones de Cristal yo creo que Alianza va a estar tal vez no metido atrás en algún momento del partido yo creo que sí yo creo que Cristal lo va a meter atrás en su campo porque va a atacarlo demasiado pero yo creo que Cristal igual va a buscar salir tener líneas adelantadas para que no se vea la superioridad de Cristal o sea que equipo le gusta que equipo grande le gusta verse dominado así pues en el campo no es algo que les guste entonces lo que yo creo que va a pasar es que Cristal va a tener el balón y Alianza Lima pues va a intentar seguirlo o sea va a tratar de seguir el ritmo va a buscar los cortes a mitad de campo y va a salir a la contra como pasó con UCB ahora yo creo que Cristal va a tener oportunidades de victoria en cuanto a las transiciones rápidas porque si te haces una triangulación de 3, 4 pases con Ávila con Lora con Calcaterra ahí por la derecha pues te plantes de cara al arco o sea Lagos está haciendo una muy buena temporada pero lo suficiente como para parar a ese tridente si los demás nos apoyan no creo entonces yo creo que por ese lado yo creo que por las bandas puede llegar al peligro tanto con Christopher González y Loyola por la izquierda y no sé si Corozo o Ober por la izquierda o Madrid o Bercio Colcaterra y Benavila por la derecha y bueno tiene a Riquelme que cualquier centro pues él te la va a rematar ahora si vemos a Alianza Lima pues Alianza Lima que aún no logra encontrar su juego yo creo que va a buscar nuevamente la contra porque recordemos que tienes para que te manden unos buenos pases a barcos ahí los goles de Alianza Lima vienen siendo de contras o de jugadas rápidas en un recorte en una quitada ahí en el medio del campo que sale rápido al arco y pues encuentran el gol o una genialidad como la que hizo Lagos en el partido pasado pero yo creo que el control va a ser de Sporting Cristal va a dominar el juego va a ser el que proponga Alianza Lima va a estar metido atrás en algunos tramos del partido pero no creo que todos porque no va a ceder el espacio para el juego de Cristal no lo creo lo vería la verdad no lo vería mal porque Alianza Lima tiene que entender que ahorita no está al nivel pero no creo que lo acepte entonces yo creo que no va a estar metido atrás va a ser un tú a tú y todos se va a jugar en el medio del campo ahora hablando de los pronósticos yo creo que el partido se la va a llevar a Sporting Cristal o sea viendo como vienen jugando los dos yo creo que el partido se la lleva a Sporting Cristal vamos a ver a una Alianza Lima yo diría un poco desesperada yo les voy a decir un poco desesperada porque no encuentra el resultado y yo creo que este partido lo va a perder entonces pues va a querer encontrar el gol para al menos sentirse un poco más seguro vamos a ver una Alianza Lima desesperada un Sporting Cristal cómodo no creo que esté incómodo pero cómodo y más viendo que viene a ser una buena una buena demostración de juego en Argentina es cierto que 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 Mosquera se equivoca al momento plantear el partido al final porque pues debió mandarse atrás no es un equipo que ves que la contra te está matando y pues se equivoca y al final termina siendo una derrota de Cristal que pudo haber sido perfectamente un empate que le ha dado un punto pues maravilloso ya en Argentina pero bueno yo creo que este partido lo voy a plantear mejor está con la presión así que creo que los jugadores van a salir bien a jugar vienen a hacer un buen papel de mostrar que pueden jugar así que yo creo que el partido se la lleva a Sporting Cristal voy a ponerle un 2 a 1 porque Cristal marca los goles sí pero recordemos igual que esa alianza Lima y pues que el ímpetu y la camiseta que está al frente pues pesa y te pone un poco de respeto así que un 2 a 1 voy a poner que alguna genialidad de alianza Lima sale por ahí de barcos o de migues de lagos tal vez de nuevo una genialidad sale y pues meten un gol pero yo creo que se lo lleva Cristal y pongo para el marcador un 2 a 1 2 Cristal y un alianza Lima y este sería pues todo el video por hoy espero que te haya gustado si es así dejan un like y compártelo para que más gente lo vea suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos que suba y dejame en los comentarios como crees que va a ser el partido déjame tu opinión cual crees que va a ser el resultado o como crees que llega el alianza Lima y Cristal para este partido ahora sí nos vemos en los siguientes videos chao 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 ¡Gracias!